¡Segurada! ¡Segurada! ¡Ya fue! ¡Susos no vayan a la resumen de aquí! ¡Mire su celular! ¡Mire! ¡Mire! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bull! Este es solo uno de los casos de violencia, bullying y agresión psicológica que se registran en los colegios de nuestro país. Con más frecuencia, vemos escolares peleando, cometiendo indisciplinas y desbordando los límites, como este alumno que quema una silla dentro del aula. Un problema que preocupa, debido a que hasta el momento no se ha encontrado una solución efectiva para detener estas terribles escenas. Esta semana, un alumno del colegio Dora Mayer de Bellavista le quitó el celular a su profesora y amenazó con lanzarlo por la ventana. La directora del centro educativo señaló cómo han variado las medidas correctivas. Y yo quiero mencionar que hace años ya este tema de la expulsión y la suspensión se nos ha indicado de que debemos sacarlo de los reglamentos internos de los colegios. Para Cecilia Tahit, expresidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso, ese es precisamente el problema. Considera que hay una permisividad extrema con los estudiantes. Mi mejor psicólogo y mejor aporte, mi mejor coaching era un San Martín de tres puntas. Te portabas mal, automáticamente ibas a la dirección, automáticamente te suspendían, automáticamente había un tipo de castigo. Ahora no se puede. No sé si estamos exagerando con esto de protección al niño, pero ya estamos convirtiéndonos en que el niño puede ser medio pandillero, asumir vandalismo en el mismo colegio, ya ni siquiera afuera. Y eso es algo que no está controlado ni funcionando. Posición distinta es la que mantiene la ex ministra de Educación, Gloria Helfer. La educadora plantea que expulsar, suspender o aplicar medidas correctivas severas con los escolares, lo único que provoca es que se vuelvan más violentos. Los castigos, las sanciones y las expulsiones no son solución. Yo los expulso, van a la sociedad, se quedan sin estudiar, sueltos en plaza. ¿Van a ir a qué? A la delincuencia. ¿Y qué es la delincuencia? ¿Qué va a hacer? Una sociedad más violenta. Ya tengo el círculo vicioso. Para ella la mejor solución es hacerle entender al padre de familia su rol dentro de la educación del menor. Los padres le temen a que les pidan más plata, los padres le temen a que les digan las barbaridades que han hecho sus hijos. Pero si le dicen, vengan porque nos vamos a poner de acuerdo para sacar a sus hijos adelante, ayudándonos mutuamente, los padres van a venir. Cecilia Taí, también considera que los padres de familia deben estar más involucrados en la formación de los menores, por lo que deberían buscar orientación constante. Para mí el colegio es la institución que se encarga académicamente de preparar y formar para que en el futuro sean muy buenos profesionales, pero no son los que forman y educan en el tema de valores, de disciplina, de respeto. Bueno, yo creo que podría haber un trabajo comunitario escolar. El niño se comporta mal, entonces limpia los salones, recoge la basura. Añadió que debería existir un mayor presupuesto para la incorporación de psicólogos especializados. Así es.